La candidatura de Unidad Popular es un proyecto institucional que nace de la izquierda independentista. La izquierda independentista es un movimiento político catalán que plantea como objetivos estratégicos lo que os comentaba, la independencia, el socialismo y el feminismo, que nace de diferentes organizaciones políticas, es decir, la izquierda independentista está compuesta por una organización juvenil que se llama RAN, por un sindicato de clase que se llama COS, Coordinadora Obrera Sindical, por dos organizaciones políticas que son Endavant y Pobre Llivre, por una organización antirrepresiva que es Alerta Solidaria, por diversas organizaciones feministas y, por tanto, la izquierda independentista en el proceso de Vinaros decide que faltaba para componer esta amalgama, este movimiento político, pues una besante institucional que es la candidatura de Unidad Popular. En todo esto, la CUP se prefigura como una alternativa institucional dedicada exclusivamente a trabajar el municipalismo. Nosotros defendemos que la articulación de esta nación sin Estado, por tanto, esta nación dividida entre diferentes territorios administrativos, podría articularse mediante el municipalismo, mediante la aplicación en todos los municipios de lo que nosotros entenderíamos como un proyecto independentista, un proyecto de corte soberano y para nosotros de corte soberano significa netamente anticapitalista y antipatriarcal. En todo este entramado existe mi organización política, que es Endavant OSAN, Endavant Organización Socialista de Liberación Nacional, que es una organización política no disuelta en la candidatura de Unidad Popular, por tanto, es una organización política que tiene su actividad mayoritariamente fuera del ámbito institucional y es una organización política que defiende los objetivos estratégicos, como os explicaba, de toda la izquierda independentista, es decir, objetivos estratégicos que son compartidos por ARRAN, por la COS y por las diferentes organizaciones que componen la izquierda independentista. Para nosotros, una parte de nuestro planteamiento político, en todo caso, lo que ha caracterizado siempre la izquierda independentista, es no poner por delante nunca el eje nacional al eje social ni el eje social al eje nacional. Es decir, buena parte de nuestro discurso estratégico y nuestras apuestas tácticas van a explicar que no hay libertad sin justicia social y no hay justicia social si no podemos ser un pueblo libre. En ese sentido, nosotros intentamos socializar que una teoría de liberación nacional completa es aquella que sitúa a las personas por igual. Para eso, las personas han de liberarse de la esclavitud o, en todo caso, de la explotación de clase y las mujeres han de liberarse de la explotación del patriarcado. Para nosotros, por tanto, el eje social, el nacional y el de género son indisociables, son inseparables, son tres partes de un mismo proyecto. Yo diría que esto es lo que ha caracterizado siempre la candidatura de Unidad Popular y las organizaciones de la izquierda independentista y es lo que aún ahora nos proyecta como un proyecto político diferente, ya que la izquierda, mayoritariamente española, propone que el cambio político, que la transformación social pasa por un acuerdo con el Estado español y, por otra parte, o el otro bloque, es aquel bloque independentista interclasista que, por ser interclasista, obviamente defiende unos intereses de clase que son los de la clase dominante. No hay, para nosotros, lucha de clases si no se concibe la lucha de clases en el sentido integral, como Marx y Engels la determinaban, la lucha de clases no solo es la explotación de una clase por otra, sino de un pueblo por otro y, por tanto, el imperialismo y de la mujer a manos del patriarcado y, por tanto, del control de los hombres de la sociedad. Y, por tanto, como decíamos, como un proyecto que aspira a construir la soberanía plena, pues no entendemos una soberanía autorizada por un Estado que es el Estado español, que es un Estado opresor, un Estado netamente antidemocrático y que ha negado todos los pueblos sin Estado, todas las naciones sin Estado que convivimos y que, aparte de negarlas, pues se ha demostrado con unas instituciones que son herencia del franquismo, herencia del autoritarismo, herencia, por tanto, de la peor etapa de la historia española. Y, en ningún caso, nuestro discurso es un discurso identitario, en ningún caso es un discurso anti-español, porque nosotros somos hermanas y hermanos de las clases populares, de la clase trabajadora española, y porque nosotros sentimos que catalán, catalana, en todos los países catalanes, son aquellos que viven en Cataluña y, por tanto, no hacemos un discurso ni identitario ni nacionalista. Nosotros somos independentistas porque entendemos que la independencia es un medio para cambiar todo lo que nos afecta en nuestro día a día, que es un medio para, finalmente, construir una sociedad que valga la pena vivir y, por tanto, que intente acabar, que acabe con esta relación injusta capital-trabajo, que acabe con los problemas de vivienda, que acabe con los problemas que las clases populares nos enfrentamos. Como decía en este planteamiento, nace la CUP, la CUP es una organización institucional que es antigua, es decir, que funciona desde hace, bueno, de hecho, tiene 28 años, 30 años, que se presentó a las primeras elecciones que hubo en el Estado español y que su... diría que su saber hacer, pero en todo caso, su origen es el municipalismo. La CUP es obvio que en estos últimos años ha ido creciendo y, sobre todo, desde la perspectiva de crecer sostenidamente o crecer ligados a lo que entendemos que son las líneas principales de acción política de la candidatura. Y es que no hay una candidatura de unidad popular donde no haya un movimiento municipalista arraigado, donde no haya un movimiento social, donde no haya, por tanto, una voluntad de intervenir desde la acción política los ayuntamientos y, por tanto, no hay candidaturas fantasma. Es decir, allá donde existe un proyecto de la candidatura de unidad popular es porque existen casales independentistas, porque existen luchas en el territorio, porque existen organizaciones feministas que trabajan el municipio. Para nosotros, no se explica, o en todo caso, no compartimos, no solo no compartimos, diría que estamos radicalmente en contra, de aquellos que defienden que se puede transformar la sociedad solo ganando las instituciones. Es decir, el poder institucional no es suficiente para transformar de raíz la sociedad, al menos como nosotros entendemos que debe ser transformada, es decir, desde el punto de vista anticapitalista y desde el punto de vista antipatriarcal. En ese sentido, a mí me gusta recordar siempre uno de los discursos que Chávez dio en el último Consejo de Ministros donde explicaba que el socialismo no se decreta. Él hacía una reflexión sobre sobre que el hecho de ostentar el poder institucional en ningún caso suponía la transformación socialista y él decía, por mucho que llames a una avenida, esta es la avenida socialismo, este café socialista o esta carretera socialista, si no hay una verdadera transformación social, transformación de las relaciones de producción, transformación, por tanto, de las relaciones sociales, no puedes hablar de socialismo. En este caso, nuestro proyecto político bebe de ese sentido, del sentido de que la lucha en las instituciones debe ir acompañada de la lucha en la calle, de la lucha por la transformación real de nuestras condiciones materiales en los centros de trabajo, en los centros sanitarios, por ejemplo, que ha sido la última ofensiva posiblemente de este neoliberalismo, este capitalismo extractivo o de base extractiva, y en este sentido, nuestro objetivo a corto o medio plazo es implantarnos en todo el territorio de los países catalanes, porque ahora la implantación es profundamente desigual, es decir, somos una organización bastante arraigada en la comunidad autónoma catalana, es decir, en Cataluña, pero en mucha menor medida en el país valenciano y en las islas, es decir, el objetivo corto o medio es precisamente expandirnos en todo a la nación completa, porque entendemos que así es como construimos nuestro proyecto de pueblo, y el objetivo a medio y largo plazo obviamente es conseguir la unidad popular, o en todo caso un proyecto netamente anticapitalista, de soberanía popular y feminista. ¿Esto cómo se consigue? Bien, nosotros intentamos que se consiga proponiendo una propuesta política que plantee, como decía, la independencia como un medio para conseguir una mejor vida, y eso quiere decir una independencia no interclasista, y por tanto también quiere decir un proyecto que no está en ningún caso subordinado ni a la lógica institucional en sentido estricto, ni a la autorización por parte del Estado español. La configuración en este sentido de nuestra estrategia política y social, yo diría que es la misma, obedece al razonamiento que antes expresaba, el hecho de que nosotros entendemos que las instituciones conforme las conocemos ahora tienen unas limitaciones muy palpables, son instituciones tendentes a reproducir los esquemas de dominación de clase, son unas instituciones tendentes a reproducir, por tanto, el hecho de que muy poca gente viva muy bien y, por tanto, acumule en pocas manos la riqueza de todos y que, por tanto, viva de nuestro trabajo, nunca mejor dicho, y que estas instituciones obviamente tienen que destituirse para constituir unas propias, unas populares y unas que obedezcan al bien común o, en todo caso, al bien de la mayoría. Conocedoras, por tanto, de estas limitaciones y yo creo que el ejemplo en el Parlamento lo hemos tenido de manera muy palpable, es tanto como que en el Parlamento se llegaban a aprobar resoluciones que suponían a la práctica tocar algunos privilegios, como parar la actividad privada en los centros sanitarios públicos, que esto se ganó en el Parlamento, pero luego el poder obviamente no lo aplicó. Es uno de los ejemplos, precisamente, de que estas instituciones, las que tenemos, como las conocemos, plenamente intervenidas por el Estado español y por la Unión Europea, son unas instituciones que obedecen a los intereses de una determinada clase y que, por tanto, se tienen que destituir. Otra reflexión ligada a esto es que las pocas victorias institucionales que hemos conseguido se han debido, obviamente, a que existía un polo de contrapoder popular fuera de la institución y que este polo de contrapoder popular era el que era capaz de plantear el debate en la institución y ganarlo. Con esto puedo hablar del fracking, que aquí se prohibió, porque había un gran movimiento en el territorio contra la técnica del fracking, pero podría hablar, por ejemplo, de la propuesta del cierre de los CIE, de los Centros de Internamiento de Extranjeros, que se ganó porque hay un amplio movimiento en contra de los CIE o la ley LGTBI o la ley de igualdad o todo, finalmente, las pequeñas victorias que se han ganado a nivel institucional, obviamente, las ha ganado la movilización popular, las ha ganado los espacios organizados y de contrapoder fuera de las instituciones. A grandes rasgos, nuestra estrategia política obviamente copia una estrategia gramsciana, que es la guerra de oposiciones. Nosotros somos conscientes que somos aún un movimiento minoritario, en todo caso, no estamos en disposición de disputar la hegemonía al poder, pero entendemos que sí que estamos en disposición de construir diques de contrapoder popular, es decir, de contener, mediante la movilización y mediante algunos espacios que hemos ido desarrollando en los últimos 30 años, es decir, de mediante estos diques de contrapoder popular contener la ofensiva o el avance de las políticas capitalistas que en los últimos años han generado miseria y más miseria que nos han situado a las clases populares en una situación como mínimo vergonzosa. Por tanto, en lo social esta es nuestra estrategia, es decir, finalmente, ganar mediante estos diques de contención la hegemonía, construir una nueva hegemonía basándose en el hecho de que somos nosotras y nosotros los que nos situamos en disposición no solo de ganar este pulso contra el poder, sino de intentar construir una alternativa a todo el sistema. Y la estrategia en lo electoral también bebe de teóricos italianos se llama Lelio Basso que fue un comunista italiano lo definió como la participación antagonista. Nosotros en las instituciones no hacemos una actividad normalizada, es decir, no entendemos que una gestión mejor de las instituciones supone un bienestar de la población por lo que os explicaba antes, porque estas instituciones claramente obedecen a un objetivo de reproducción de las lógicas de poder, pero sí que entendemos que mediante una acción institucional no solo de propaganda o de agitación, sino mediante una acción institucional muy determinada a sacar la institución a la calle y hacer entrar la calle a la institución, puede de alguna manera desfigurar estas líneas tan trazadas del poder del Estado, es decir, para nosotros el Estado y también el capitalismo, seguramente el patriarcado, no son bloques monolíticos e inatacables, sino que tienen fisuras por donde entendemos que podemos empezar a hacer acción política y ganar la hegemonía. Intento explicar en términos prácticos. Cuando nosotros entramos al Parlamento estaba a punto de aprobarse el Pacto Nacional de Salud. El Pacto Nacional de Salud intentaba blindar la estrategia de colaboración pública y privada en la sanidad, es decir, intentaba generar o en todo caso apuntalar un sistema sanitario pagado con recursos públicos pero que integrara la actividad privada. Ellos decían o ellos sostienen que mediante la competitividad entre centros sanitarios se consigue la mejor asistencia sanitaria. Claro, a la práctica nosotros entendemos que precisamente esta competitividad y el hecho de que el sistema sanitario esté cohabitado público y privado perjudica los intereses de las clases populares porque nos acaba determinando un modelo dual de ricos y de pobres, un modelo en el que tus derechos sanitarios dependen del dinero que lleves en el bolsillo, tal cual. Además, hemos tenido casos de gente que necesitaba una intervención que estaba tres años en lista de espera y que directamente se le proponía que si pagaban 12.000 euros o 9.000 euros se los intervenía aquella misma tarde. Pues este modelo sanitario que nosotros entendemos que para responder precisamente a los intereses de las clases populares y para garantizar los derechos que dice garantizar, la universalidad, la equidad de acceso, la gratuidad o en todo caso la financiación mediante impuestos para que garantice derechos tiene que ser exclusivamente público, de propiedad pública, de gestión pública, de titularidad pública. Pues cuando nos encontramos con este pacto sobre la mesa lo que hicimos fue generar, mediante un año y mucho de trabajo, generar una cumbre alternativa a este pacto o un pacto alternativo donde participó casi todos los sindicatos que trabajan en los centros sanitarios de todas las profesiones, las plataformas en lucha, de hecho participó, de hecho participó hasta como como inspiradores dijésemos de un modelo participó la directora de la Agencia de Salud de Cuba y participó también una exministra de Sanidad venezolana, Isabel Iturria, que es ahora directora del Cardiológico Infantil de Caracas. Y participaron precisamente, sobre todo Isabel, para explicar cómo Chávez, cómo el proyecto chavista intentó desarraigar precisamente este aspecto mercantil de la sanidad y cómo Barrio Adentro y otros proyectos chavistas restituyeron el derecho de las clases populares a la sanidad. Este pacto alternativo yo diría que sí que fue hegemónico, fue hegemónico porque determinó que casi todos los sindicatos y casi todos los partidos políticos abandonaran el espacio y no se firmara. Eso no quiere decir que se hayan aplicado las políticas que en el pacto se intentaban defender, pero en todo caso no ha podido ser legitimado por la sociedad, al contrario, conseguimos sacar de la institución esta decisión y sacarla a la calle. Bueno, es un ejemplo, podría poner otros como por ejemplo la lucha contra la corrupción y la última comisión que fue la comisión ligada a la confisión de un expresidente catalán, Jordi Puyol, que dijo que durante 30 años mientras era presidente había tenido dinero en Andorra que es un paraíso fiscal y a raíz de aquí o sobre todo para determinar el origen de los millones de la fortuna que tenía Jordi Puyol se hizo una comisión de investigación que investigó pues finalmente lo que nosotros veníamos diciendo desde el principio de la legislatura que es que la corrupción no está en el sistema sino que finalmente es el sistema, que la lógica capitalista de acumulación hace que las instituciones sean meras empresas o meros patrimonios personales para enriquecer a los de siempre. Yo diría que mediante todo este aspecto teórico llegamos a las elecciones del 24 de mayo que son las elecciones municipales y yo creo que aquí es donde la CUP renace y llegamos con unos resultados que valoramos muy positivamente cuadruplicamos el número de concejales en los ayuntamientos cuadruplicamos el número de alcaldías ahora mismo estamos representados en todas las diputaciones en los consejos comarcales pasamos por tanto de unos 100 y pocos concejales a unos 400 bien bien de unas 6 alcaldías a unas 21 a 22 alcaldías y a estar implantados en todas las capitales de comarca para nosotros también fue muy importante conseguir la primera representación institucional en el país valenciá que la conseguimos en 3 de los sitios donde nos presentábamos a 5 pues en 3 de los sitios sí que conseguimos y valoramos también las elecciones municipales como la solidificación de un proyecto que cada vez es decir la solidificación de un proyecto que cada vez es más referencial para las clases populares y que cada vez es visto como de mayor utilidad porque aprovecha la lucha en las instituciones para construir una alternativa al sistema y esto lo estamos aún estudiando lo estamos intentando poner en la práctica mediante un proyecto que se llama soberanías que intenta pues precisamente como os decía construir estos espacios alternativos al capitalismo mediante un proyecto de soberanía productiva de soberanía alimentaria de soberanía habitacional finalmente hace la reflexión que los municipios pueden empezar a generar políticas desligadas del capitalismo y que pueden empezarlas a generar para nosotros obedeciendo a un proyecto político determinado que es independizar los países catalanes del Estado español después después de las municipales y casi sin darnos demasiado tiempo a articular articular dijésemos nada sí que nos pasó que todo se estaba articulando a nuestro a nuestro alrededor ¿qué quiero decir? quiero decir que se prefiguraban dos grandes bloques un bloque independentista que venía del autonomismo interclasista un bloque diríamos reformista porque yo creo que esto ha de quedar claro es decir el bloque de Cataluña sí que spot no es anticapitalista no se define como tal es un bloque que busca reformar el capitalismo en todo caso dice él dotarlo de rostro humano pero y que en todo caso podría defender el derecho a la autodeterminación siempre y cuando el estado español lo autorice entre estos dos grandes bloques que también obedecen a la reflexión que nosotros consideramos que es errónea que es que ganando las instituciones puedes transformar la sociedad pues nos encontramos un poco en el medio y nos encontramos en el medio porque como os decía al principio de todo nosotros no haremos ninguna renuncia es decir no renunciaremos a plantear un proyecto independentista no renunciaremos a plantear un proyecto eminentemente socialista y no renunciaremos a plantear un proyecto feminista y para nosotros no va primero una etapa que otra es decir las transformaciones sociales la independencia o en todo caso cualquier lucha por la transformación social es una pugna entre intereses de clases si nosotros dijésemos ahora por ejemplo que sí que primero ganamos la independencia y que en todo caso luego haremos la lucha de clases nos estaríamos equivocando porque precisamente el bloque ganador de la independencia sería quien acabaría construyendo esta hegemonía que ganaría por tanto políticamente por tanto nosotros queremos ganar o en todo caso construir o en todo caso plantar victoria en esta lucha ya y queremos hacerla configurando un bloque propio que no renuncie a nada es decir que no renuncie a conseguir una alternativa o en todo caso a construir una alternativa soberana y anticapitalista que no renuncia al feminismo y que no renuncia obviamente a la independencia ya que ningún estado tenga que decidir por nosotros nosotros es difícil de explicar pero no somos españolas no nos sentimos españolas como he intentado explicar somos un sujeto político histórico con una lengua propia con unos determinantes culturales propios y que tiene derecho como pueblo a autodeterminarse y a construir su proyecto político y por tanto como os he dicho no vamos a diluirnos ni en un bloque que pretenda una independencia capitalista ni en otro bloque que pretenda bueno que pretenda una autodeterminación socialdemócrata creemos que podemos liderar precisamente un cambio que plantee la total soberanía popular en este movimiento político pues se prefigura esta lista como diría interclasista básicamente por cuatro entidades o partidos que es Convergencia Democrática de Cataluña que es un partido autonomista que ha servido al autonomismo estos 30 años que ha pactado con el autonomismo que tiene fuertes raíces nacionalistas identitarias luego se sitúa Esquerra Republicana de Cataluña que es un partido de izquierdas capitalista que es independentista es decir que podríamos situarlo en el independentismo pero sí independentismo de orden o de peseta que nosotros llamamos luego están dos entidades que es Omnium Cultural y la ANC que son dos entidades como decía interclasistas que defienden un dogma no un frame que es primero la independencia y luego ya veremos y por tanto estos cuatro agentes configuran el bloque de Juntos por el Sí por otra parte tenemos pues los de Cataluña sí se puede que intentan representar a los movimientos o algunos movimientos sociales y que básicamente intentan reconstruir a la izquierda capitalista parlamentaria básicamente conformada por izquierda iniciativa por Cataluña Verge Esquerra Unida Izquierda Unida y Alternativa y pues que ya más o menos os he explicado cómo se sitúan yo diría que esta segunda lista no son enemigos de la independencia que ellos podrían llegar a plantearse en un referéndum de autodeterminación yo creo que buena parte de sus bases podría podría votarlos ahora bien son sí que se sitúan más cerca del errosismo de una consideración de que de que es el Estado español el que nos tiene que tutelar hasta esta independencia más que el hecho de que seamos nosotras mismas las que nos tutelemos yo diría que por último los países catalanes no viven en una realidad aislada ni ajena a lo que está pasando en el sur de Europa y en lo que está pasando en el mundo por tanto somos también presa de los acuerdos internacionales de libre comercio que se están planteando o se están negociando de izquierda de espaldas a la ciudadanía y que suponen para nosotros tocar de muerte pues este anhelo de soberanía de los pueblos suponen también tocar de muerte los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores ya de por sí mermados por las últimas reformas laborales españolas que también tocan de muerte por tanto los derechos de las mujeres ya que en buena parte del planteamiento de los acuerdos del libre comercio como el TTIP como el TISA o el CECA las mujeres quedamos relegadas a ser no solo mano de obra barata y obviamente a los trabajos domésticos y de cuidados sino que además todo el planteamiento sobre la privatización de los servicios públicos recae mayoritariamente en nuestras cargas de trabajo y nos relega por tanto personas ya no diría de segunda sino de tercera por tanto nosotros no somos ajenos a esta realidad y por parte por ejemplo de Endavant mi organización política se está llevando a cabo una campaña contra los tratados de libre comercio con una reflexión yo creo que compartida a la que Grecia tiene el potencial de encabezar que es el discurso contra la Unión Europea entendiendo la Unión Europea como un organismo de unión económica que busca exclusivamente adecuar todos los países a una mejor lógica de reproducción del capitalismo o a una mejor lógica de acumulación de los capitales en este sentido nosotros valoramos de manera muy yo diría que tristemente lo que ha pasado recientemente en Grecia nosotros te digo que la CUP no sé si hubiese pedido el no al referéndum hubiese pedido la abstención como proponía el KKAE porque ya entendíamos que las medidas de austeridad que los planes preveían para Grecia eran injustas y no se tenían que aplicar pero visto como se ha gestionado este no que podría ser un gran potencial de cambio que podría ser por tanto un plantón de las clases populares de la clase trabajadora griega a las políticas no solo de austeridad sino netamente capitalistas y antisociales de la Unión Europea pues no sabe mal que finalmente haya quedado en un nuevo plan austericista que de nuevo culpabiliza a las clases populares de lo que no hemos hecho porque nosotros no hemos provocado esta crisis pero sí que la estamos finalmente pagando y por último respecto a nuestro entorno nosotros trabajamos hemos trabajado siempre en términos de solidaridad internacionalista lo hemos hecho en Euskal Herria y lo hacemos en todos los pueblos del mundo y obviamente vemos como referentes políticos obviamente a Cuba la hemos visto siempre y ahora a Venezuela hace poco la brigada llegada a la izquierda independentista que es la primera partida hacia Venezuela este año con un proyecto de soberanía habitacional y por ejemplo uno de los planes que nosotros estudiamos y que de hecho vemos como una apuesta para precisamente poner en práctica este internacionalismo esta solidaridad internacionalista sobre todo de los pueblos que pretenden generar una alternativa al capitalismo pues gran parte de nuestro referente por no decir de los únicos es la voluntad de Venezuela por construir precisamente esta solidaridad en el ALBA y en los diferentes organismos que realmente ahora hoy plantean una alternativa real al capitalismo y que hoy definen las relaciones institucionales o en todo caso las relaciones entre los pueblos entre los estados basándose en otros dogmas en otros principios que son pues la solidaridad la cooperación la no explotación que son principios básicos para la relación entre iguales entre iguales de los pueblos y que son principios antagónicos al capitalismo en sí de los pueblos